¡Segundos! Mira, ¿a qué viene de hacer yo eso? En mis vacaciones. Ha sido todo un placer estar con vosotros, pedalear un ratito y os dejo conmigo en fiesta. Empiezo con esta, porque esta es la de Vigas, corre, ¿a que sí, corre? Ese día no pudiste venir, pero bueno, se echamos de menos, ¿eh? ¡Ahí vamos, clase! Mantén la resistencia, va a ser tal y como te ha dicho, finis, ¿sí? Eso es. Eso normalmente lo ponen a mitad de la noche, que no lo ponen al principio. Ya te voy a dar la de las gracias. ¡Vale! ¿Ha apretado, no? Venga, venga, vale. Pon a tus sitios. Venga, poquito, un poco, así. Ya que me ha cogido el ritmo, ya que el final te lo has mirado también. Y aumentando un poco más. Incrementa un poco más. Y como te voy a llevar, te vas a enterar. Basta menos un poco más. ¿Vale? Así que un poco a poco. Lleva ritmo. Mira las imágenes. La nieve. ¿Sí? Uno más. Sí. Bueno, ahora va perfecto. Muy bien. Ay, Dios mío. Es como el aguante cuando me caí. Desde ahí arriba. Por lo menos, ¿eh? Y ahí, y ahí, y ahí. Ya sé. ¿Sí querés? Uno más. Ya tienen tres más, ¿eh? Ahora me gusta que van a dar el trabajo como a poco. ¿Cómo tienes que observarlo? Manténmelo ahí. Adiós, Mili. Hasta mañana pasado. Esto es cambio hoy día, mira. Mira qué cosa más guapa más que conmigo. Mira qué cosa más guapa. Es que estamos en el coque más que conmigo. Toma ahí, vamos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o qué? ¿Sí? 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 Quien se atreva a tirarse desde esa altura, que levante la mano. Mentirosos todos. Mentirosos todos. Ay, Dios quería ver yo. A más de uno. Seguro que tú no levantes la mano, porque tú no te tiraste ni la guarde. Así. Sigue, no cambies.